El Caballero Azul. ¡No! ¡La llevas! ¡Te gané! ¡La llevas! ¡Sí, te gané! ¡Millos, niños! ¡Ven a conocer al Caballero Azul! ¡Wow! Esta armadura será la principal atracción en el festival medieval de Lazy Town que se celebrará hoy. ¿Y quién fue este Caballero Azul? ¡Oh! ¡Sí! ¿No lo saben? ¡Oh! ¡No! ¡Pues entonces vengan todos aquí y les contaré todo sobre él! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Muy bien! Siéntense, siéntense todos. ¡Oh! ¡Robbie, Robbie! El alcalde nos va a contar una historia. ¿Por qué no vienes con nosotros a escucharla? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven a sentarte con nosotros! ¿Una historia? ¡Sí! ¡A mí no me interesan las historias! ¡Oh! ¡Me aburre! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta historia comienza hace muchos, muchos años! ¿Qué? ¿Por qué está hablando así? ¡Ah! Porque las historias medievales siempre deben ser leídas con acento escocés. ¡Ah! 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 Había una vez un caballero azul que vivía aquí en Leicetown. ¿Caballero azul? ¡Ah! ¡Ah! Siempre estaba en el pueblo ayudando a todos aquellos que lo necesitaban. ¡Ah! ¡Ah! ¿Vivía en un dirigible? No, no, no. Él vivía en un castillo. ¡Ah! ¡Ah! Es el caballero más fuerte del mundo y nadie podía derrotarlo! ¡Ah! ¡Excepto una vez! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Sí! El caballero azul estaba caminando por el bosque cuando el malvado caballero púrpura apareció volando en su dragón. ¿Eh? ¿Un dragón? Y retó al caballero azul. ¡Oh! ¡Qué miedo! El clamor de las espadas podía oírse en todo Leicetown. ¡Ah! 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 ¡Robbie! Pensé que esta historia no te interesaba. ¡Ah! No, claro que no. Es que yo estaba... ¡Ah! Buscando esta hoja. ¡Ah! ¡Ah! Hace mucho calor aquí. ¡La historia! ¡La historia! ¡Sí! ¡La historia! ¡Sí! ¡Sí! Y entonces de repente el clamor se detuvo y cuando los habitantes de Leicetown fueron al castillo a la mañana siguiente, ambos caballeros habían desaparecido. ¿Desaparecido? ¡Oh! ¿Desaparecido? Pero la espada del caballero púrpura estaba clavada en una piedra a la entrada del castillo y la espada del caballero azul estaba clavada en una piedra en la parte más alta del castillo. ¡Wow! ¡Wow! La leyenda dice que si le quitas la espada al caballero púrpura, este regresará con su malvado dragón a quitársela. ¡Oh! Pero, pero, ¿y qué hay de la espada del caballero azul? ¡Sí! Y solo una persona que crea de verdad en sí mismo puede sacarla de ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué historia tan buena, tío! ¡Sí! ¡Estuvo fantástica! ¡Sí! Y con motivo del festival medieval les he traído trajes medievales a todos ustedes. ¡¿Qué?! ¡Y están ahí en ese baúl! ¡Oh! ¡Cosas divertidas! ¿Podemos abrirlo? ¡Sí! ¡Por favor, pruéberselos! ¡Vamos! ¡Gracias, tío! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Muy lindo! ¡Y eso! ¡Qué lindo! ¡Y eso! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Vamos a jugar! Hola, alcalde. ¡Oh, Sportacus! ¡Qué bueno que te veo! ¿Qué es eso? Oh, mira, la armadura del Caballero Azul. Quiero que alguien se la ponga y esperaba que fueses tú. ¿Yo? ¿Y qué quiere que haga? Pues lo único que debes hacer es pararte enfrente del castillo y saludar a los niños. ¿Así? ¡Perfecto! ¡Oh, sí! Si es para los niños, ¡claro que lo haré! ¡Ajá! ¡Caballeros de Lazy-chan! ¿Están listos? Yo no soy un caballero. Yo soy un príncipe. Stingy, tú siempre eres un príncipe. ¡Es cierto! Tienes razón. ¡Oh, entonces yo seré el rey! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sígan a su rey, Stingy! ¡Al castillo! ¡Sí! ¡Al castillo! ¡Vaja! ¡Muy bien! ¡Al castillo! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Este escudo es muy pesado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérenme! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Chicos, espérenme! ¡Oh! 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 Vamos a ver... ...el caballero azul. Si construyo un dragón y me disfrazo de caballero púrpura... ...y escondo todos los dulces sanos en el dragón... ...el duende del deporte no tendrá energía... ...y tendrá que irse de Lazy Town para siempre... ...tal como el caballero azul de la historia. ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de construir el dragón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Wow! ¡La espada del caballero azul! ¡Es hermosa! ¡Y la espada del caballero púrpura clavada en la piedra! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Atrás, plebellos! ¡El rey Stingy ha hablado! ¡No podrán cruzar mis tierras ni ver la espada... ...a menos que me paguen con oro. ¡Ataquense! ¡Está cerrada! ¡Nunca podré trepar por ahí! Bueno, quizá por ahí sí. Ah, ah, ah... ¡Allá están los niños! ¡Ah, eh, pondré esto aquí! ¡Ah, bien! ¡Ah, ah, ah, ¡aquí vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, niñas! ¡Oh, niñas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Nunca seré un caballero. Y ahora Sportacus, veamos cómo saludas Está muy dura Es muy difícil moverse Bueno, está un poco oxidada Por eso traje mi aceitera No te muevas Quizás necesite un poco más, ¿no te parece? Sí, eso creo Eso está mejor Ahora podrías intentar hacer algunos movimientos Tú sabes, algunas piruetas ¿Piruetas? Lo intentaré No puedo ver nada Oh, cielos Creo que necesito un poco más de práctica Probaré con la pared ¿Qué es ese ruido? Sportacus usará la armadura en el festival medieval del día de hoy Sí, hola, Bessy ¿Festival medieval hoy? Pero yo siempre canto en el festival ¿De veras? ¿Sí? Sí, Milford Toma, tendrás que lavar tú Yo tengo que practicar mis canciones Cielo Sportacus Tengo que irme Sí, muy bien, alcalde Yo seguiré practicando Sí, sigue practicando Sí, funciona Es hora de disfrazarme Es hora de volar Aléjense Nadie podrá traspasar las murallas de este castillo Ellas están al servicio del único e inigualable rey Sticky Había una vez un gran rey Que todo quería poseer ¡Oh, mío! Dicen que muy avaro ha estado Y les dice Solo soy necesitado Un príncipe muy guapo ha llegado Con una amazana de oro a su lado Su sirvienta era inteligente ¡Oh, sirvienta! ¡Soy jinete! Ahora vamos a jugar Vive tu vida hasta el final Vive tu vida como un juego ¡En guardia! ¡Ja! El príncipe solo quería pasar Y el rey dijo Lo siento, no te puedo dejar La princesa se lo pidió también Y finalmente les dice Está bien El príncipe luego le dice al rey A vos esta manzana le daré El rey no estaba lleno de alegría Y felices para siempre estaría Ahora vamos a jugar Ahora vamos a deshacernos de estos dulces aros Vive tu vida hasta el final ¡Muy bien chicos! ¡Aquí vamos! Afuera, 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 abajo, abajo Cruza los brazos a las caderas De nuevo afuera, afuera, abajo, abajo Cruza, 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 cadera, más rápido ¡Más rápido! Afuera, abajo, cruza, cadera ¡Genial! ¡Lo tienes! Ahora vamos a jugar Vive tu vida hasta el final Vive tu vida como un juego ¡Oh, no! ¡Hola, Ziggy! ¿Por qué no estás jugando con los niños? No quería, es decir ¡No puedes hacer eso! La señorita Bessie acaba de lavarlo ¿Qué hacen los caballeros, alcalde? ¿Los caballeros? Bueno, pues los caballeros son fuertes y valientes Y siempre ayudan a las personas La señorita Bessie me llama Y aún no he terminado de tender la ropa Tengo que irme, Ziggy ¡Adiós! ¡Está bien, señor alcalde! Los caballeros siempre ayudan a las personas ¡Yo podría ayudar al alcalde con la ropa! ¡Sería el caballero ayudante! ¡Sí! Y ahora una vez más Podría ayudarlo con la ropa ¡Muy bien, muy bien! ¡Oh, esto está muy alto! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¿Quién apagó las luces? ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedo hacerlo? ¡Lo lograré! ¡No puedo ver! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hay alguien en peligro! ¡Oh! 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 ¡Estás bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Caballero Azul! ¡Sí! ¡Oh! ¡Escuché una historia sobre usted esta mañana y ahora tú estás aquí y acabas de salvarme! ¡Oh! Es que yo soy un caballero. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro que puedes. ¿Crees que yo pueda ser un caballero? Ni siquiera pude tender la ropa esta mañana. Eso no es cierto. Mira. ¿Yo hice eso? Sí. Entonces, quizá yo pueda ser un caballero, ¿no? De rodillas. ¿Listo? Sí, señor. Tú puedes. Yo puedo. ¿Lo harás? Lo haré. Si crees en ti. Si creo en mí. Yo te nombro Sir Sigi. Oh, sí. ¿Paleta? Por supuesto. Sir Sigi Paleta. ¡Sí! Soy un caballero. ¡Sí! Permíteme ayudarte. Es que es muy largo. Sí, pero vamos a amarrarlo así. Ya está listo. Oh. Y recuerda, caballero. Un verdadero caballero siempre cree en sí mismo. Sí. Tú puedes. Tú lo harás. Sí. Si crees en ti. Yo puedo. Yo lo haré. Sí. Si creo en mí. Esa es la actitud. Sí, soy un caballero. Voy a decirle a los niños. Sí. No, no, no. Otra vez. Oh. Esto es muy difícil. Quizás necesite un dulce sano. No, estoy lleno. Será mejor que esconda el dragón. Pero, ¿dónde? Ya sé. Lo esconderé cerca del castillo. Espera, espera, Rey Stingy. ¿Acaso aquello es un baúl lleno de monedas de oro? ¿Qué? ¿Dónde? Oh, oh. Ay, no. Mi castillo. No. Sí. Muy bien. Hecho. ¡Ay, sí! Ya declaro que este castillo es mío. El castillo es nuestro. Solo una bandera. Y es mía. ¡Ajá! Y ahora tomaré esta espada. ¡No puedo! ¡No puedo! Trixie, baja de ahí. Sí. Ahora vas a ver, parece. Siempre estuvo abierta. ¡Sierce y paleta! ¿Qué pasó con todos los dulces sanos? Desaparecieron todos. ¡Para, tonta! No pudiste sacarla, ¿no? No, pero puedo sacar esta. ¡No! ¡Rixie! ¿Acaso no recuerdas la historia? Sí, al Caballero Púrpura y al Dragón regresarán. Ah, chicos, ¿de verdad creyeron lo que dice ese viejo libro? ¡Dragón panfarrón! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Dragón! ¡Oh! 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 Oiga, chicos. ¿Saben qué? ¡Yo soy un caballero! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Trixie sacó la espada del Caballero Púrpura de la Piedra y apareció el dragón! ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay alguien en peligro! ¡Otra vez! ¡Oh! 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 ¡Tenemos tiempo! ¡El caballero Púrpura no ha llegado aún! ¡Ya no importa! ¡Está aquí! Me parece que esta espada es mía. ¿Caballero? ¿Va a alguna parte? ¡El caballero azul está aquí! ¡Listo! ¡No te equivocas! ¡Aquí estoy! ¡El caballero azul! ¡Usa mi escudo! ¡No, no, Ziggy! ¡Es muy pesado! ¡Oh, yo voy a hacerlo! ¡Gracias, cirpaleta! ¡Fuera, atrapada! ¡Lo logré a usted! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oye, Stephanie! ¡Tenemos que buscar la espada del caballero azul! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Tengo una idea! ¿Qué? Podemos usar esta cuerda para amarrar al dragón y luego uno de nosotros puede entrar al castillo. ¡Sí, buena idea, Stephanie! ¡Tenemos que buscar la espada en el castillo! ¡Ya sé qué hacer! ¡Sujétalo bien! ¿Dónde está Ziggy? ¡Sabía que él no era un caballero! ¡Siggy! ¡Toma un dulce saldo! ¡Sí! ¡Tú puedes! ¡Tú lo harás! ¡Si crees en ti! ¿Yo puedo? ¿Yo lo haré? ¡Yo creo! ¡Viene con la espada! ¡Ay, no! ¡No! ¡Necesita dulces sanos! ¡Dulces sanos! ¡Gracias! ¡Vete de este pueblo, bufón azul! ¡Yo puedo! ¡Yo lo haré! ¡Yo creo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Tienes que llevarle la espada al caballero azul! ¡Sí! ¡La tengo! ¡Sí! 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 ¡No! 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 Así que aquí es donde fueron a parar todos los dulces sanos! ¡Alto! ¡Caballero! ¡Voltece y dé la cara! ¡Así! ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Robbie Ropes! ¡Oh! ¡Lo sabía! Y ahora pongamos esto de nuevo en su lugar. ¡Qué día! ¡Ayudamos al caballero azul a deshacerse del malvado caballero púrpura! ¡Así es! ¡Y Ziggy resultó ser un verdadero caballero! ¡Soy Ziggy Paleta! ¡Sí! ¡Paleta! ¡Bing Bang! ¡Diggy Diggy Bang! ¡Es lo que yo canto cuando bailo! ¡Bailo! ¡Bailo! ¡Bing Bang! ¡Diggy Diggy Bang! ¡No tiene más sentido que más da! ¡Espero que no nos encontremos con ningún dragón! ¡Vamos a bailar saltando! ¡Es divertido bailar así! ¡Adiós! ¡De verdad necesito unas vacaciones! ¡Gracias caballero azul! ¡De nada Zig Paleta! ¡Ja ja! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja ja ja!